Jesús, y vamos a buscar la palabra del Señor, gloria a Dios, Mateo 7, versículo 24, maravilloso Dios, vive Jesús, aleluya, que bueno, gloria a Dios, que bueno cuando venimos a la casa del Señor y adoramos su nombre, Dios se agrada con la alabanza, gloria a Dios del pueblo, Dios se agrada con la alabanza perfecta del pueblo, maravilloso es el Señor, aleluya, le pone para siempre su misericordia, lo tienen hermano, amén, gloria a Jesús, aleluya, la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, gloria a Jesús, cualquiera pues que oyera estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, maravilloso es el Señor, pero vamos a leer el versículo 26, gloria a Jesús, aleluya, pero cualquiera que oyera estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y destruyó con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue gran su ruina, maravilloso es el Señor, amén, gloria a Jesús, Padre Santo y Padre bueno, a ti damos la gloria, damos la honra, damos las alabanzas, Señor de la gloria, esta es tu palabra y tu palabra nos torna atrás vacía, tu palabra va a ser el trabajo que tú quieres que hagas en nuestros corazones, yo te pido Padre que conforme a la necesidad del pueblo, tú ministres, tú hables y que tú te glorifiques de una manera especial en esta noche, Señor, te pido Padre de la gloria, Señor, que tú me hables a mí, hables al pueblo, en el nombre de Jesús, tú y amados, amén, 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 yo lo que a ustedes es muy serio, hermano, miren, miren su mano que está a su lado y denle una sonrisa y le dice, miren, nos vamos para el cielo, sí, porque es bueno no sonreírse con el hermano que está a su lado, hermano, porque ese Dios no lo va a soportar hasta las diez, ese es eterno, gloria a Jesús, entonces ustedes tienen que aprender a amarlo, gloria a Jesús, aleluya, maravilloso es el Señor, cuando yo leí este capítulo, este paisaje que leímos, gloria a Jesús, me llamó la atención, gloria a Dios, y cuando dice, cualquiera pues, que oyera estas palabras, quiere decir que el Señor estaba hablando con ellos, quiere decir que el Señor tenía una conversación con ellos, gloria a Jesús, aleluya, y todos sabemos que era el sermón del monte, gloria a Dios, que Dios estaba hablando con un discípulo y le estaba explicando, gloria a Jesús, aleluya, pero el Señor termina el mensaje, gloria a Jesús, con una parábola, gloria a Dios, gloria a Jesús, que acabamos de leer, que son dos cimientos, amén, maravilloso es el Señor, sabemos que la palabra, la parábola nos trae a nosotros, maravilloso es el Señor, la importancia de la parábola es obedecer lo que el Señor había dicho, lo que el Señor le estaba enseñando y él hace una parábola para que ellos vean para que ellos entiendan gloria a Jesús aleluya que ellos tienen que hacer es como decirle que le explico tantas cosas del mandamiento y entonces viene y le dice esto es lo que yo quiero que ustedes hagan y comienza a decirle de esa forma que nosotros habíamos leído y me llama la atención gloria a Jesús aleluya rápido me voy a la construcción y me pongo a buscar gloria a Jesús que el Señor quería decirle a los discípulos traerlo a la vida de nosotros directamente y actualmente gloria a Jesús y me pongo a buscar en la mente me pongo a buscar en el pasaje me pongo a buscar en los libros gloria a Jesús aleluya y me detengo gloria a Dios en la roca me detengo en la construcción cuando uno va a construir primero uno busca un lugar amén cuando usted va a construir usted lo construye en cualquier lugar en cualquier sitio usted quiere buscar hay mucha gente que le gusta el valle lo llamo y hay otra gente que le gusta la montaña maravilloso ese lugar maravilloso es el Señor pero usted tiene que buscar primero ese lugar adonde usted va a construir maravilloso es el Señor y aquí dice le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca cuando estamos hablando de roca y vamos a construir en una roca maravilloso es el Señor necesitamos una herramienta específicamente que pueda romper esa peña para hacer la fundación del edificio que nosotros vamos a construir necesitamos primeramente tenemos que buscar la roca gloria a Dios y el lugar maravilloso es el Señor y comienza nosotros a hacer la fundación de la roca si usted se pone a pensar no es fácil es completamente difícil usted hacer una zanja para ponerle varilla para echarle cemento para hacer una zapata porque tiene que estar fortalecido tiene que haber una fundación fuerte en que sea en esa roca tiene que haber una profundidad aunque sea en la roca que la roca es fuerte y dura maravilloso es el Señor muchas personas no construyen una roca le tienen miedo a la roca maravilloso es el Señor porque saben que no es fácil hacer una zapata para construir en la roca gloria a Jesús aleluya y me puse a buscar y verdad con entendimiento y cosas que uno ve que es una roca que hay en una roca maravilloso es el Señor y me llamó la atención que en la roca hay vida en ese pedazo de piedra dura hay vida maravilloso es el Señor es que Dios sabe hablar Dios sabe lo que dice maravilloso es el Señor me puse me puse a estudiar y en la roca hay vida y me trasladé rápido yo me traslado a la isla del encanto gloria a Jesús aleluya a Puerto Rico y allí en Camul hay una cueva y esa cueva hay un hueco gloria a Jesús aleluya le dice la cueva de Camul los que han ido a Puerto Rico y los que saben saben lo que yo estoy hablando en medio de esa roca hay un hueco y usted entra en un tren a esa roca dentro de esa roca usted entra en un tren y lo primero que usted vea lo profundo cuando se monta en el tren es que hay un río en esa roca que usted vio de afuera y ve esa roca tan grande que no se imagina que hay vida no se imagina que hay agua no se imagina lo que los ojos suyo están viendo ahí hay un río maravilloso es el Señor y debajo de esa roca de ese hueco hay vida y ahí es donde el Señor le dice que construya el que oye esta palabra el que oye este segundo que yo le dije en mi mandamiento es como el hombre que construye la roca maravilloso es el Señor pero eso no se queda ahí gloria a Dios y cuando usted va bajando en esa roca le van explicando cuantos años que vive ahí usted piensa en la roca no puede vivir nadie vive en un murciélago vive un montón de insectos gloria a Jesús aleluya quiere decir que hay vida que hay algo sigue maravilloso es el Señor la roca tiene tiene algo en la montaña es una montaña como una montaña y en esa montaña si usted se pone a mirar una vez yo fui a Guatemala no me acuerdo porque yo soy bien difícil con los nombres en Guatemala hay un río bien alto bien bajito y hay una montaña y hay una roca bien alta y en esa roca va bajando agua pero eso es eso es como un alma maravilloso es el Señor y usted se pone a pensar usted está a la altura y después cuando llega al río usted está abajo y comienza a fijar con esa agua que está cayendo y usted dice ¿de dónde viene esa agua? si no ha llovido hay sequía pero todo el día 24 horas al día 7 días a la semana todo el año contigo esa agua encima de esa roca maravilloso es el Señor y me llamó la atención gloria a Dios ese evento en Guatemala gloria a Jesús aleluya que allá arriba en esa peña hay agua y sabrá yo los estudiosos dónde viene el agua pero en esa peña de esa roca brota agua maravilloso es el Señor y el agua es lo que necesitamos para vivir el cuerpo produce de todo pero no produce agua necesitamos ese líquido gloria a Jesús para vivir maravilloso es el Señor maravilloso es Dios quiere decir hermano que es bien importante bien importante a donde uno construya y así nos pasa a nosotros es bien importante donde nosotros construyemos nuestra vida espiritual maravilloso es el Señor tenemos que buscar tenemos que buscar una roca que tenga vida que es Cristo Jesús porque de ahí va la vida de ahí va la gloria a Jesús lo que nosotros necesitamos en este tiempo tenemos que estar firme en Cristo Jesús tenemos que buscar la vida la profundidad de la roca para estar establecido de las cosas que van a pasar gloria a Dios dice mira lo que dice primero dice que se dio lluvia y vinieron ríos mire cuando usted construye un arroz usted construye sólido no se mueve absolutamente nada si usted coge algo y usted lo pone maravilloso es el Señor como que se menea como que tiembla cuando viene un viento se lo lleva tiene que haber algo sólido cuando llenan los huracanes Puerto Rico lo primero que hace la gente cogen el techo y la marra le ponen como unos calzos en los lados y tiran un cable y lo atesan lo atesan lo atesan porque ellos saben que ese techo no está firme tiene que haber una tribuna firmeza cuando viene el viento gloria a Jesús y cuando viene el agua algo que yo aprendí del río usted sabe una cosa usted es del campo viejo el río avisa el río avisa el río avisa cuando va a crecer y cuando va a azotar pero usted tiene que saber del río y es bien sencillo yo trabajé en el bonito Puerto Rico que es un campo y estaba el río La Plata que es uno de los ríos más grandes que tiene Puerto Rico y los que vivieron toda la vida allí se murió se murió se murió un cliente mío gloria a Jesús y estaban hablando y él dice se ovó y dice a uno porque le dio la gana y yo dije pero como se ovó porque le dio la gana porque él vivió para la vida en el río gloria a Jesús y tú tienes que conocer el río y decía a mí el río no me lleva y eso como que me inquietó me inquietó como que me puse usted se quería averiguar por qué decir esas palabras y yo le dije mire venga acá como que usted dice que ese ovó que le dio la gana y como usted dice que el río no se lo lleva me dice porque el río avisa como que el río avisa me dice antes que el río crezca empieza a botar un poco de agua y entonces usted tiene que estar pendiente a las pajitas empieza a moverse las pajitas lo que tiene por encima empieza a moverse las pajitas y el que sabe del río se sale del río porque sabe que el río va a azotar y cuando el río azota se lleva todo lo que encuentre maravilloso es el Señor y entonces el que sabe del río no espera cuando ve la primera pajita se va se enconde se protege maravilloso es el Señor porque sabe donde construyó y así tenemos que ser nosotros los cristianos tenemos que conocer la magna del enemigo cuando vienen a nosotros tenemos que conocer la maravillosa es el Señor pero hay muchos cristianos que se quedan en el mismo medio saben que él viene pero se quedan en el mismo medio usted no se puede quedar en medio del río usted no se puede quedar en medio de un río mira la experiencia que yo tuve en Puerto Rico azotó un huracán que se llama Hortencia no hubo mucho viento pero mucho mucha agua y yo recuerdo que las tormentas vienen de noche y eso es lo peor del mundo maravilloso es el Señor lo primero que se va es la luz y uno dice que es malicia maravilloso es el Señor y después empieza que llamarle a usted uuuu y usted lo buscando y la palma hacía así y este allá pero este el huracán trajo mucho viento soplaba el viento llamaba a uno pero no fue como uuuu maravilloso es el Señor pero antes que pasara eso ese río que yo le estoy diciendo comenzó a llover cuando empezó esa tormenta que yo estoy hablando de terminando estoy hablando de transparante comienza a llover y a llover y a llover yo estoy en Albolito Albolito es un campo de Puerto Rico usted tiene que pasar por sidra tiene que pasar por una montaña y ese río es enorme y cuando usted pasa por ese río bien usted lo que te ve es mire una bolivita bien chiquitita porque está bien alto gloria a Dios y yo pues empezó a escurecer yo salía a las 8 de la noche de ese lugar cerraba el negocio y me iba para casa yo tenía un trayecto como de una hora y media a dos horas no era lejos era la manera la montaña y el tráfico en las calles gloria a Jesús porque no era el reto no había autopista hasta que usted llegara a calle y yo tenía que pasar por ese río de la plata y había un puente gloria a Jesús aleluya para usted poder salir de la plata de aquel lugar para llegar gloria a Jesús a sidra y comienza a llover y yo miro el reloj me voy desesperando gloria a Dios no había clientes no salió nadie y yo me estoy desesperando y comencé a desesperarme gloria a Jesús y yo digo yo no puedo llegar hasta las 8 yo tengo que ir yo no puedo llegar hasta las 8 y me desesperé tanto que aquello fue el Espíritu Santo hermano cogí el negocio lo cerré y yo tenía una coyota alta y le fui y no veía absolutamente casi nada porque la lluvia no me dejaba ir no había nadie en la carretera solamente estaba yo cuando llego el río cuando llego el puente yo veo que el río está en el puente pero ya yo sé que el puente está ahí ya yo necesito mirar el puente yo sé que el puente está ahí yo no le puedo decir exactamente a donde estaba el agua pero yo sé que el agua cubría el puente y como yo tenía un trojato pues yo me metí gloria a Jesús lo que vi fue la baranda le estoy hablando tipo 7 7 y media de la noche para que usted vea lo que es un río para que usted vea cuando el río va a azotar usted tiene que construir su casa sobre la roca que es Cristo Jesús y su hija tiene que estar firme en Cristo Jesús cuando vengan estos tiempos cuando vengan los tiempos difíciles los tiempos que está hablando nuestros hermanos hermanos cuando estemos firmes en la roca y que no nos mojamos maravilloso es el Señor porque el Señor no quería nada más que ellos oyeran el Señor quería que lo obedecieran lo que le estaba hablando maravilloso es el Señor Él me va a dar las cosas así esto es lo que yo quiero que ustedes hagan para cumplir mi mandamiento tiene que ser como un hombre que construyó su casa sobre la roca eso era un requisito como un requisito para hacer lo que el Señor le estaba hablando en el Semón del Monte maravilloso es el Señor yo paso y yo sentí que entró como que se quería aguantar pero pasé y me fui hasta que llegué hasta casa me tuvo que taparquear le ponía la blinking light y seguí derecho y llegué hasta casa como nunca el costor sabe el patio mío tiene como 15 yo vivo detrás de un lago tiene como algunos 15 o 20 pies ese lago que deseó tanto pero yo le estoy hablando que yo vivo dos horas y media una hora y media o poca de dos horas donde yo estaba en aquel lugar ese río azotó y ya está dorado y azotó el lago donde nosotros estamos y se llenó el lago completamente y de la altura que usted mira el lago llegó y ven aquí bien derechito meterse ya para la casa teníamos todo miedo que se metiera la casa todo el mundo salió entonces mientras dormía el otro velaba miren por la mañana tengo yo que trabajar porque a Jesús el tráfico estaba pesado llego al lugar cuando llegué al lugar del puente que voy a pasar el puente que yo veo un montón de rodas que se caen en medio de la carretera y estoy pasando porque ni la policía había llegado el puente el río se lo había llevado y si yo le digo hasta donde llego ese río usted me dice que yo soy mentiroso cogió el puente como galleta como si lo cogieran al hombro y lo pusieran en el mismo medio del río en el mismo medio miren la fuerza del río miren donde usted tiene que construir porque es que estamos construyendo para el simita estamos en algún enchapecito le estamos tirando un poquito de cemento y estamos ahí para que cuando haya el enemigo por eso es que estamos templando pero el señor quiere que usted construya en la roca que es Cristo Jesús ahí hay que un patafilo en Cristo Jesús no busca otra cosa más hermano porque estamos buscando yo no sé qué y cuando ya llegué el íbaro hay un refrán Puerto Rico que dice que el íbaro es cosa mala pero usted tiene que entender qué significa eso voy a decir rapidito el íbaro de Puerto Rico le gusta la cosa buena buena el papel tiene que ser bueno el arroz tiene que ser del país usted compra un paio frisal de aquí de Estados Unidos se lo tiene que comer usted tiene que ser lo rico tiene que ser de allí y de allí pues ya compraba ahí en el mismo el río que se llevaba desde el puente ahí en el mismo al lado y un señor que me vendía un huevo de gallina porque usted no puede comprar huevo americano tenía que comerse usted poco a poco porque no vendía huevo maravilloso es el señor y yo voy donde el señor que está en la esquina y yo le digo pero qué pasó me dice ese río de siete y media a ocho se ha levantado que es una cosa que tú no te puedes imaginar y me dice tú veas el pago que está allá arriba ese río se pintó aquí y mira donde está la gallina todo eso se lo llevó maravilloso es el señor se va a hacer ríe maravilloso es el señor yo quiero decir usted hermano que cuando el río viene cuando el enemigo viene no viene a jugar cuando el enemigo viene no viene a jugar cuando el enemigo viene viene con toda la fuerza que él tiene para tumbar a la iglesia para hacerlo a usted a su familia maravilloso es el señor por eso es que el señor lo compara como un hombre que edificó su casa en la roca tenemos que estar en la roca que Cristo Jesús tenemos que estar firmes aunque se lo oiga el piscis aunque se lo oiga sin piscis la zapata tenemos que conducir en la roca no solamente es suficiente usted escuchar esta palabra sino ponerla por obra maravilloso el señor que a veces estamos escuchando pero nos ponemos por obra gloria a Jesús y ustedes piensan que el enemigo está jugando no juega el río viene y se lleva toda rata con todo y para terminar la historia aquella playa preciosa todo lo que se llevó al río lo tira al mar y lo tira a la orilla y el que tenía su banquita que pensaba que estaba firme usted la podía ver en la playa allá había vacas cabales neferas ustedes ya podían ir allá a la playa a la playa es como un año todo lo que río arrasó lo traía en la esquina el municipio estuvo meses y meses limpiando aquí en el lugar porque el río le dio duro el río cuando viene mueve lo que tiene que mover casas se fueron casas se fueron porque el río lo sopló dudo el río no come el viento hermano el río las aguas miren vienen con una fuerza yo les quiero decir a ustedes que ya no sabía pero ya había aprendido lo del río gloria a Jesús aleluya pero estoy aquí porque el señor me inquietó aquella noche si no yo no estuviera aquí contándole hermano porque también viene por la televisión que una señora iba a un carro para el carro el carro se lo llevó al río para en una palma miren salvaje para en una palma está el carro metido en la palma la señora está pidiendo auxilio vienen los de helicóptero le tiran a un a un rescatista vienen a apretarla la cogen y como ella está enfangada subió para arriba y como el helicóptero bota mucho viento se le cayó la señora en los ojos de 3 millones de personas en Puerto Rico mirando la televisión ya que estaba salva esto no es un cuento de todos los oídos míos lo quieren maravilloso es el señor y nunca nunca me ha podido olvidar de esa escena nunca me olvidó y el traje que llamaba la señora maravilloso es el señor cuando el río viene se lleva todo arrasa con todo cuando el enemigo viene arrasa con todo se lo lleva todo y nosotros es difícil concluir en la roca es difícil hacer una zapata en la roca pero vale la pena necesitamos herramientas necesitamos el espíritu santo para encontrarlo en él para vivir en él maravilloso es el señor porque en la peña en la roca hay vida había un águila y un caracolcito y el águila usted se metió unos ojos únicos miró que el caracolcito iba caminando y le pregunta caracol donde va y él le dice para aquella roca voy y el águila le dice vamos a hacer una competencia el primero que llegue a la roca y el caracol le dice contigo no puedo competir pero yo voy a llegar a la roca maravilloso es el señor aleluya gloria a Dios el águila voló se pegó a la cima de la roca y bajaba y le hacía burla el caracolcito maravilloso es el señor mirá la inteligencia del caracolcito que a veces yo me pongo a comparar porque esta es la realidad esta es una historia real vienen a verse más mente que el ser humano porque miren el caracol iba caminando y mientras el caracol iba caminando iba botando una papa iba botando la papa pero para llegar a la roca tenía que tirarse a la mano el fondo que iba a coger era que tenía que tirarse a la mano para cuando la zona resultara él ve la oportunidad y quedarse en la roca a mí no es difícil a mí no es difícil para construir una cosa para la roca es difícil no azotan las mareas no azotan los problemas las dificultades los confundimos pero tenemos que llegar a la roca que Cristo Jesús maravilloso es el señor y en una de esas rocas se montó el caracolcito maravilloso es el señor y se metió a la roca y el ávila subía y bajaba y el ávila comenzó a buscar el caracol pero cuando miró la roca había muchos muchos caracolcitos maravilloso es el señor y aquellos que van a la playa y aquellos que ven si usted va a la playa y usted ve una una peña y usted ve la playa usted va a ver que hay muchos caracolcitos metidos en esa roca ¿cuántos los he visto? bueno yo seré el único maravilloso es el señor yo lo voy a llevar a la castaña tú lo has visto una mañana para que ustedes lo vean y a Jesús salen yo no entendía eso hasta que vio esta historia yo me rompía la cabeza porque ustedes saben lo que yo hacía yo cogía el caracolcito y lo rompía pero yo no entendía mira lo que pasa miren mientras el caracol va botando la hoja esa es la vida del caracol y él sabe que va a morir y que tiene que morir pero él sabe que en esa roca hay vida él sabe que va a morir de esa roca maravilloso es el señor él dice si muero pasó la historia pero si lleva aquella roca hago historia y el caracol poco a poco se va metiendo la roca la roca la roca usted lo puede sacar pero lo saca en pedazo no lo saca en pedazo porque él se incustra en la roca buscando la vida maravilloso es el señor y así tenemos que ser los cristianos tenemos que morir a la vida carnal para buscar una vida espiritual en la roca que es escrito a Jesús se le hizo difícil al caracol seguro que sí se le hace difícil a usted porque el que lo va a ayudar se llama Espíritu Santo y se le perdió a la vida la vida sube busca altura viene su cío a la altura pero no muere en la roca mire que es inteligente la vida es inteligente viene su cío en la roca se azota en la roca vive en la roca pero no muere en la roca en la roca hay vida en la roca hay vida en Cristo Jesús tenemos vida y hemos conocido donde nosotros mire ya nosotros sabemos lugar donde edificar el maravilloso es el señor nosotros sabemos porque hemos conocido a Cristo hemos conocido la roca eterna maravilloso es el señor la roca de la iglesia pero lo que está pasando es que no estamos buscando profundidad en la roca pensamos que en la roca no hay vida pero sin embargo la roca está llena de vida pero tenemos que buscar esa vida en Cristo Jesús maravilloso es el señor y allí murió aquel caracolcito su vida la dejó pero dependió de la roca se alimentó de la roca maravilloso es el señor y yo le pregunto a usted en esta noche de donde usted se está alimentando a donde usted está pegado maravilloso es el señor oh hermano que pasa yo le estoy diciendo que el río viene a sota vienen agua vienen viento vienen cosas difíciles para la iglesia pero la iglesia tiene que entender y comprender que tenemos que buscar el refugio en la roca que se llama Cristo Jesús maravilloso es el señor mire cuando fuimos a México nosotros veníamos de Acapulco gloria a Dios y cuando usted viene de Acapulco México es una ciudad impresionante México sí maravilloso Dios cuando vinieron de Acapulco era de noche y cuando usted viene de noche usted sabe que usted ve todas las luces y la topita era toda prendida en luces maravilloso es el señor y villa le estoy hablando de villa de villa usted veía la ciudad usted veía la ciudad en aquel hoyo y usted estaba acá arriba que viniera de Acapulco de la playa la playa está acá arriba y México está acá abajo el misionero que está ahí en México yo le pregunté y yo le dije pero por qué México está allá abajo por qué construyeron esa ciudad allá abajo si aquí hay lugar para construir la ciudad si esto está aquí vacío y cómo construyeron esa ciudad esos edificios mire usted tiene un carro en México y un día usted no lo podría de tantos carros que hay maravillosos el señor pero no sé lo que yo le quiero traer yo no le quiero traer de eso y le pregunté me dice es que los indios dependían de la pesca y tenían que estar cerca al río tenían que pescar tenían que mantenerse maravilloso es el señor y comenzaron a construir la ciudad al lado del río para poder sustenderse ellos y su familia para poder mantenerse maravilloso es el señor y cometieron el error de hacer la ciudad en ese hoyo y ese hoyo es del río y según dice la historia según ellos dicen que ese río va a venir un día a buscar su lugar y por eso se cree que México va a quedar debajo del agua no supieron construir y si usted va a México usted nota lo que yo le estoy diciendo no buscaron a peña buscaron un lugar al lado del río buscaron tierra y si usted va a México usted puede ver la diferencia la contaminación usted puede ver para mí que usted es el señor de lo que yo le estoy hablando de lo que va a suceder porque son consecuencias como construyeron que ellos vivieran no sabía más nada ya hubo que usted ve que está en un hueco maravilloso es el señor pero no se vaya hasta lejos para que usted vea cuando uno construye en un lugar donde hay arena donde hay fango en Puerto Rico hicieron una iglesia y quedó debajo del río Juanadilla 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 no sé si alguien está aquí que es Juanadilla Villalba usted sabe de lo que le estoy hablando en Villalba hay un lago un río y hay un puente y en el lado de la la izquierda hay esta fuente de Fubial maravilloso es el señor y había una ceñida en Puerto Rico y de la noche a la mañana salió una iglesia para todos los igleses con plata no le estoy hablando de que era una iglesia la clave no era una iglesia y todo el mundo se quedó vamos porque esa iglesia donde apareció y el río se adueñó de la iglesia construyeron donde no tenían que construir y pensó mire usted sabe una cosa que construimos y le echamos abilita para que la gente lo vea para cuando hay que lo meternos eso está solo y otro está esto y otro otro la gente se engaña usted ve la diferencia cuando usted construye la roca que es Cristo de Jesús cuando no construye fuera de la roca cuando usted construye la roca cuando usted no construye la roca viene el viento viene el río se lleva el río fuerte fortalece fortalece maravilloso es el señor por eso es que nosotros tenemos que refugiarnos en él estar en él confiar en él sembrar nuestra vida en él nuestros pensamientos nuestro corazón nuestra alma confiar en el señor después que le digo todas estas cosas le abrió las palabras yo le pregunto a la iglesia donde usted ha construido su vida espiritual donde usted está parado en esta noche está temblando de lo que va a pasar el río va a azotar usted está preparado usted construyó en la roca que Cristo Jesús usted está firme usted cree en él porque primero usted tiene que buscar el terreno y saber estar confiado que ese terreno está firme que ahí es que usted quiere construir construir un edificio no es fácil necesita herramientas necesita gente usted no lo puede hacer solo nos necesitamos uno al otro tenemos que dejar las peleas las contiendas tenemos que dejar las divisiones el liderazgo quiere hacer lo que le daba la gana para no fracasar cuando venga el río el río mire el río está soltando las pajitas ¿sabes? el río está soltando las pajitas y es hora que sabemos que el río viene el río está soltando las pajitas y la iglesia tiene que estar alerta maravilloso es el Señor tiene que estar alerta porque el que conoce por eso que estos hombres de Dios lo que conocen lo dicen y usted sabe una cosa la gente lo escucha eso es lo que el Señor quería lo que no escuche no escuche es que pongan en obra lo que ya le dije no es lo que ustedes escuchan porque no es obra en obra confíen si ustedes construyen su casa en la coja roca hay firmeza construimos nuestra fe en Cristo Jesús hay firmeza nosotros no tenemos que estar balanceándonos como borrachos hermanos tenemos que estar firmes tenemos que estar firmes en lo que hemos creído tenemos que estar firmes que el Señor está con nosotros como poderoso gigante que es la roca eterna maravillosa del Señor que es vida y vida en abundancia gloria a Jesús aleluya mire hermano yo no sé donde usted construyó su vida pero construya su vida en Cristo Jesús esa es la roca eterna esa roca no se mueve con esa roca no puede nadie con esa roca nadie lo puede explotar maravilloso es el Señor con esto termino cuando usted va que mucho me gusta hablar de mí la gloria a Dios cuando usted va de San Juan para Ponce usted coge una autopista y cuando va por calle hay una India que está acostada ya no voy a llegar a que Willy ya mire aquí salva lo que ya le he dicho pero yo ay Señor mire y cuando usted va en la mano izquierda en la mano izquierda en la roca que es una roca porque usted puede ver que la explotaron para hacer la carretera en el cucurucho de esa roca creció un árbol en la peña creció un árbol y usted viene desde calle y usted ve ese malito solito que va ahí y yo siempre le decía a mis hijos y a los que iban conmigo yo le dije ese malito lo sembré yo y me decía papi pero como tú te querías de arriba como tú vas a sembrar ese padre si eso es una roca y yo siempre le decía ese y yo siempre ese palo ahí sembré yo ese palo mío yo lo sembré y cuando iba gente con nosotros me hicieron y decían ese palo de papi papi sembró ese palo allá arriba en la roca maravilloso es el Señor y si usted se pone a pensar estaba solo un árbol completamente solo y sobresale de todos los árboles así tenemos que ser nosotros solo sembrando en la roca y en la semilla de nosotros buscar profundidad para establecernos en Cristo Jesús mire que ha pasado tormenta y ese palo no lo mueve nadie ese palo está firme buscó un lugar seguro aquí no lo puede picar nadie yo le pago el que pica el que pica yo le estoy hablando 20 años antes todavía el palito está porque cuando voy a Puerto Rico voy a ver el palo mío maravilloso es el Señor y así usted tiene que ser usted tiene que estar en Cristo Jesús que usted está solo usted se mete bien duro en la peña y después de los hermanos que se peguen maravilloso es el Señor pero a veces nos sentimos solos en medio de la soledad usted puede buscar profundidad en la peña usted puede buscar vida en la peña que es Cristo Jesús ahí está la vida ahí está la esperanza ahí está nuestra fuerza ahí está nuestro anhelo que lo deseo gloria a Jesús aleluya tenemos que sembrarnos en Él confiar en Él maravilloso es el Señor no podemos hacerle hermano gloria a Dios concluirnos que nos da la gana porque vamos a fracasar nuestra mente nuestro corazón no puede estar aquí allá corriendo de un lado a otro maravilloso es el Señor porque estamos sembrando el arena tenemos que construir la la peña que es Cristo Jesús el que nos llamó tenemos que confiar en esta palabra esto es para los que creen usted cree en esta palabra hermano Dios le bendiga amén 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 amén